Conforme van avanzando las horas y conforme van pasando los días, podemos, digamos, entender mucho mejor cómo se votó el domingo y qué y quiénes le dieron este arrollador, hay que decirlo, triunfo a Morena y en este caso específico a Claudia Sheinbaum. Por ingresos, ¿quién votó por la candidata ganadora? Lo hicieron la mayoría de los grupos, pero predominaron los que ganan menos de 10 mil pesos con el 65%. Ahí está usted viendo la gráfica. Menos de 10 mil pesos, 65% por ella. Entre 10 mil y 15 mil pesos, esta es la gráfica, 59% por Claudia Sheinbaum, 15% por Jorge Álvarez Maínez, 25% por la candidata Galvez. Entre 16 mil y 25 mil pesos, 62% por Claudia Sheinbaum, 8% por Jorge Álvarez Maínez, 30% por Xochitl Galvez. Entre 26 mil y 50 mil pesos, 52% votaron por Claudia Sheinbaum, 9% votó por Jorge Álvarez Maínez y 39% por Xochitl Galvez. Quienes ganan 50 mil pesos o más, en un 50% votaron por Claudia Sheinbaum, en un 6% por Jorge Álvarez Maínez y en un 44% por Xochitl Galvez, siendo este el mayor porcentaje para la candidata de la alianza opositora. Ahora vamos por estudios. Claudia Sheinbaum arrasó entre los mexicanos con educación básica con 66%, 9% obtuvo Jorge Álvarez Maínez, 25% Xochitl Galvez. Quienes tienen estudios medios superiores, 57% por Sheinbaum, 14% por Jorge Álvarez Maínez, siendo este su mayor porcentaje, 28% por Xochitl Galvez. Quienes tienen educación superior o más, 43% por Claudia Sheinbaum, 13% por Jorge Álvarez Maínez, 44% por la candidata Galvez, siendo este su mayor porcentaje. Ahora vamos con el voto por edad. Claudia Sheinbaum superó el 50% en todos los grupos de edad, pero predominó el de más de 60 años con el 62%. Pero vamos antes. Quienes tienen entre 18 y 29 años votaron en un 57% por Sheinbaum, 21% por Jorge Álvarez Maínez, siendo este su mayor porcentaje, 22% por Xochitl Galvez. Quienes tienen entre 30 y 44 años votaron en un 60% por Sheinbaum, en un 12% por Maínez, en un 28% por la candidata Galvez. Quienes tienen entre 45 y 59 años en un 58% por Claudia Sheinbaum, 6% por Jorge Álvarez Maínez, 36% por Xochitl Galvez. Y quienes tienen 60 años o más, le decía, el mayor porcentaje para Claudia Sheinbaum, 2% para Jorge Álvarez Maínez, 36% para Xochitl Galvez. Claudia Sheinbaum resubrió el apoyo de 56% de mujeres y 62% de los hombres. Xochitl Galvez en este caso, 31% de mujeres y 28% de hombres. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, 10% de su voto fue de hombres, 21% fue de mujeres. Gracias. 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 Gracias.